Hola, bienvenidos al nuevo canal del Movimiento Juvenil Ángela. Aquí encontrarás diversos contenidos musicales, dinámicas y mucho más. Queremos que este espacio lo construyamos juntos. Es por ello que te invitamos a interactuar con nosotros en cada una de las publicaciones. Aún en estos tiempos difíciles, vivimos para servir y servimos para vivir, evangelizando por todos los medios posibles. Espera, ¿ya te vas? No olvides suscribirte, dejar like y comentar todo aquello que te gustaría ver en este canal aquí abajito. Estaré mostrando cosas nuevas para ti, porque vivimos para servir. Saludos, buen viento y buena mar.